Música ¿Qué onda Youtube? Estamos en una nueva video reacción para el canal Pero esta vez de Mario Como puede ser una de las costumbres de Nintendo Que todos los años tienen que sacar Por obligación y ley moral Un juego de Mario, pero esta vez con los Rabbids o los conejos que realmente No sé si se acuerdan que hubo una Una miniserie de esos conejos Realmente fue una serie muy mala No la entendí, no me gustó, así que Eh... Bueno, no es el momento para hablar de eso Ahora vinimos a reaccionar a este increíble trailer Así que comenzamos con la increíble Video reacción Uh... ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¡Oh! Ahora estamos en una nave, aunque bueno El espacio ahora es un terreno completamente conocido Para Mario Nos acercamos a nuestro destino ¡Oh! ¡Wow! Eso es perturbador Y hermoso a la vez ¿Qué? No me digáis que Ahora pueden haber estrellas Conejos No... ¿O sí? ¿Sí? ¡No! Eso también es muy perturbador No sé cómo voy a dormir esta noche ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, hermano! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se ha detectado una amenaza? ¡No! ¿Qué acontece ahora? ¿Qué amenaza viene? De todas formas Mario se va a encargar El Luigi es un inútil ¡Oh, oh, oh, oh! Está volando de lo más feliz por la vida ¡Eh! ¡No! ¡Corre que te pillan! ¡Corre que te pillan! Ahora, ¿Quién es el más oso de la historia? ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Ahora tenemos armas espaciales? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Allá call of duty, man! Realmente me... ¡Oh, el diseño de las estrellas es genial! ¿Y qué? ¡What? ¡Oh, hermano! Estoy perturbado Es fascinante y perturbador ¡Por igual! ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! ¡Vamos! A ver quién es el malo ahora ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¡Uh! Realmente el HD está extraordinario ¡Oh, rayos! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Pero Mario! ¡Mario! ¡Dispárale! ¡En la jeta! ¡Mario, dispara! ¡Tenía un arma en la mano! ¡Uh! ¡Oh, qué rayos es eso! ¡Oh, eso es o muy bueno ¡Oh, muy malo! ¡Oh, hermano! ¡No! ¡El mal oso principal! ¡El mal oso de turno ahora! ¡Oh, wow! ¡Es enorme! ¡Oh, sí! ¡Mario más Rabbit! ¡Espech de Holmes! ¡Oh, hermano! ¡Está extraordinario el trailer! ¡Realmente! ¡Este 2020! ¡Este... ¡Wow! ¡El L3! ¡Switch! ¡Se ha volado la barda de una forma extraordinaria! ¡Trayendo los juegos extraordinarios! ¡Buenos! ¡Como siempre lo ha hecho! ¡Mario por... Bueno! ¡Mario no debería ser una sorpresa para nadie! ¡Ya que por ley moral! ¡Todos los años! Nintendo tiene que sacar un juego de Mario y este no es la excepción ¡Se ve extraordinario! ¡Se ve genial! ¡Y se ve... ¡Oh, pero hermano! ¡Se ve espectacular! ¡Ya quiero jugarlo! ¡Y que sea 2022! ¡Para que este año de mierda! ¡Se vaya de una vez! ¡Y para siempre! ¡Pero cuéntame en los comentarios! ¿Te gustó el trailer? ¿Lo estarás esperando hasta 2022? ¿Qué... ¿Qué expectativas tienes? ¡Déjamelo abajo en los comentarios! ¡Y recuerda! ¡Si el video te gustó! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Pero si no te gustó! ¡Dale dislike! ¡Y desuscríbete! ¡Ya que no soy famoso! ¡Ni dependo de tu opinión! ¡Así que nos vemos! ¡Hasta la próxima!